Venga Arlan, eh, venga aquí, eh, venga Arlan, venga, 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 venga ahí todos. Venga Yule, no son... venga, venga. Venga, Joni, venga, vamos pa'lante, venga. Venga Joni, venga, venga, venga. Venga Toñín, vamos, venga Venga Gómez Venga Joaquín, eh, venga, venga, venga Joaquín Venga, ahorre con el grupo de Arcel, venga Venga Pello, eh, venga, venga, venga Pello Venga Sigor, venga, venga Sigor Acaba de empezar, venga, venga, venga Sigor Venga, va, 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 venga, ánimo, venga, venga, ánimo Venga, sí, venga, vamos López, venga A la estaca Abierto, abierto aquí, así es Venga Sigor, eh, venga, pa'lante, venga, venga Sigor Venga, vamos, vamos, vamos Venga Sigor, eh, venga, 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 venga Venga, 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 venga Gracias por ver el video.